La pone Godoy con las manos, la pone para que la vaya a buscar al área, en la ofensiva, el jugador Piatti levanta al centro para Andújar, los tiene, está el gol, Boseli, gol, 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 El estudiante, Boseli, cuando dije Andújar era Boseli, el pase vino de la punta derecha al centro de Pablo Piatti, la puso al punto penal, falló Felipe Sánchez, no estaba allí Morales, la paró Boseli, acomodó el cuerpo y definió, pierna derecha, palo derecho de Durso, remate cruzado, y abre la cuenta el pincho en la plata en el bosque, a los cuatro de la parte inicial, Mauro Boseli, Historia viviente, Albi Roja abre la cuenta en el clásico, Boseli lo hizo, Estudiantes 1, Gimnasia 0